¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? ¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? ¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? ¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? De esta manera, lo que se busca a través de esta norma es que haya una mayor diversificación productiva en aquellas empresas que tienen las capacidades para incursionar en nuevas áreas de negocio. ¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? ¿Qué es la ley de las empresas? ¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? Hemos recibido bastantes visitas y esperamos que en las próximas semanas hay unos tres o cuatro empresas que ya tienen proyectos avanzados, los presenten para ver si finalmente los evaluadores lo estiman o lo califican como un proyecto de investigación ciencia y tecnología. ¿Qué es la ley de las empresas que desarrollan actividades de la renta? ¿Qué es la ley de las empresas? Y esto va a ser optimizado en los siguientes casos porque ya tenemos lecciones aprendidas de cómo ganar más tiempo. Y la idea es que las empresas que vean esta nota puedan tener la plena seguridad de que en CONCITEC nos preocupamos por dos cosas principalmente. Bueno, tres. Dos. La primera de ellas es la confidencialidad. Los proyectos que son presentados al CONCITEC no son mantenidos bajo estricta confidencialidad. Solamente la conoce el especialista a cargo. Segundo, la transparencia en la evaluación. La evaluación no lo hace personal de CONCITEC, sino en una buena práctica internacional. Se la enviamos a tres evaluadores externos, los cuales son pares y especialistas en la temática que presenta la empresa. Y no necesariamente son peruanos, en muchos casos son extranjeros. Y finalmente lo que tenemos también es que se va a poder optimizar tiempos en la medida de que ya se sabe cuáles son las dificultades a la hora del proceso interno.